¿Qué es la renta básica? Que lleva más de 20 años trabajando por una economía más justa. Entonces, bueno, dar las gracias al colegio una vez más por colaborar con nosotras en la organización de este ciclo de debates, que bueno, como ya sabréis, pues han sido cuatro en total y ya con esta última sesión, pues damos por finalizado el ciclo. Entonces, bueno, para aquellas que no pudisteis asistir a los anteriores debates, os gustaría revisarlos de nuevo, pues que sepáis que tenéis todos los enlaces en nuestra página web, entonces luego ahora os lo pondré en el chat por si alguna se lo quiere guardar para después y también os llegará en un último mail cuando os llegue un poco el recopilatorio de este último debate. Entonces, bueno, este segundo debate tiene un enfoque similar al segundo, el de la renta básica con enfoque feminista. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos a dos personas invitadas que nos hablarán un poco, pues eso, según su punto de vista, según su experiencia, pues cómo afecta la renta básica en diferentes aspectos relacionados con el trabajo y el empleo. Entonces, desde primero, por nuestra parte, en una primera parte lanzaremos varias preguntas que hemos preparado, también según la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos años trabajando sobre la renta básica y después tendremos tiempo para plantearles las preguntas o dudas que planteéis las asistentes. Por eso, os invito a que, bueno, a lo largo de todo el debate, pues podáis escribir en el chat, pues todas las argumentos, opiniones, etcétera, que queráis y, sobre todo, si queréis lanzar alguna pregunta, que utilicéis el apartado que tenéis que se llama CUYA, que es preguntas y respuestas. Entonces, bueno, ahí podéis lanzar las preguntas y las iremos recopilando a lo largo de la sesión para que luego, al final, dejaremos, pues eso, unos 20-30 minutos para que podamos lanzarles, pues a Sara y a Igor estas preguntas, ¿vale? También para que respondan un poco a las dudas que vosotras y vosotros vayáis planteando. Bueno, entonces, bueno, no me quiero extender tampoco mucho más. Para la dinamización de este debate, contamos una vez más con Javier Ingrid Zelbal, que es colaborador de Economistas en Fronteras y, bueno, y experto en renta básica. Entonces, simplemente le voy a dar paso a él para que nos haga una pequeña introducción de la temática y, pues, también para que presente a las invitadas y al invitado de él. ¿Vale? ¿De acuerdo? Así que bueno, es que recasco, Javier. A Rachel de Augusto y hoy, buenas tardes a todos, especialmente a los que habéis venido a participar en el debate y gracias también al Colegio Vasco de Economistas, por supuesto, y a los organizadores del debate. Debatimos hoy los efectos de las rentas condicionadas y la renta básica e incondicional, posibles rentas básicas e incondicional, sobre el trabajo y sobre el empleo. Con el fin de conocer mejor cuáles son sus ventajas e inconvenientes. Pero antes de empezar, quisiera esbozar muy brevemente cuáles son las principales características del mundo en que nos ha tocado vivir y en el que va a ir evolucionando la destrucción y creación de empleo y los diversos tipos de rentas que se vayan incorporando a nuestro estado de bienestar. En primer lugar, es un mundo inmerso en unos procesos de globalización asimétrica impresionantes, tanto en información y comunicación como finanzas, mercancías, personas, empresas y ahora pues también los virus y el coronavirus, ¿no? O sea, la globalización es total. Un desarrollo tecnológico acelerado, digitalización, robotización e inteligencia artificial, pues van a suponer grandes aumentos de producción y grandes ahorros de esfuerzos humanos y de tiempo. Un cambio climático cuasi irreversible que pide que actuemos ya. Un envejecimiento de la población, sobre todo en los países más ricos, con el alargamiento de la esperanza de vida y la caída de la natalidad. Unas importantes migraciones de refugiados y, sobre todo, de otros emigrantes por causas económicas. Y tenemos en este contexto una necesidad de un sistema sanitario que tiene, vamos, una gran necesidad de muchos más recursos para investigación, para prevención y para atención a las personas, como nos ha demostrado la pandemia, que nos creíamos que estábamos tan ricamente en un alto nivel y hemos visto que tenemos muchas carencias. Lo mismo podríamos decir del sistema de educación, una educación a lo largo de toda la vida, que debe fomentar la especialización, sí, pero con, por supuesto, también con una base pluridisciplinaria importante y, sobre todo, una gran flexibilidad para aprender a aprender y para aprender a trabajar en equipo. Yo creo que esto es un reto clave. Vamos a tener y estamos teniendo todavía altos niveles de desempleo y pobreza y grandes desigualdades que han aumentado, curiosamente, por supuesto, en la pandemia actual, pero ya venían también aumentadas en las últimas crisis. De ello se deduce que hay muchas personas que están viviendo con muy poca autonomía personal, con muy poca libertad real, aunque dispongan de unas libertades formales. Y el gran reto y la gran pregunta es, tenemos que decidir qué estado de bienestar queremos para nuestra sociedad. Si queremos que todas las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas o no, trabajando en un empleo decente o desarrollando los principales trabajos de producción doméstica que garantizan la reproducción y cuidado de los cuerpos humanos y la subsistencia, así como otro tipo de trabajos voluntarios y comunitarios. Llevamos ya varias décadas sin solucionar el problema del paro ni el problema de los trabajos no decentes. El sistema, de hecho, se ha mostrado incapaz de resolver totalmente el problema, a pesar de sus prestaciones por desempleo, sus políticas activas de empleo y formación, su promoción de emprendedores, de inversiones y de empresas en expansión, los intentos de hacer aflorar la economía sumergida, de conseguir el cumplimiento de las obligaciones fiscales de todas las empresas. Bueno, pues a pesar de todo, no hemos solucionado el problema. En este sentido, lo que nos preguntamos es cuál es el papel que han estado jugando o están jugando las rentas condicionadas, cuál es el que puede jugar la renta básica incondicional, que hasta ahora no tenemos ninguna experiencia de peso a nivel mundial, son pequeñas experiencias de poca importancia, y qué otras medidas pueden ser necesarias complementarias, porque ninguna de estas políticas, ninguna de estas rentas, es la panacea que pueda solucionar todos los problemas, será una ayuda más. Tenemos la suerte de contar con Sara de la Rica y con Igor Mera para poder debatir en esta tarde, y que os paso a presentarlos inmediatamente para darles la palabra a ellos. En primer lugar, Sara de la Rica, doctorada en Ciencias Económicas por la UPV en 1991 y postdoctorado en Princeton University, es catedrática de Economía Aplicada a Fundamentos de Análisis Económico en la UPV desde 2009. Interesada especialmente, no únicamente, pero sí muy interesada en temas relacionados con el empleo, la pobreza y el género. Conoce muy bien la RGI, de hecho la ha estudiado a fondo y ha hecho propuestas de mejora, por supuesto, y con una muy larga trayectoria de dirección y realización de investigaciones, pues en consajos asesores, institutos de investigación, organismos nacionales como internacionales. Bueno, desde 2018 dirige la Fundación ISEAC. Y finalmente, también quiero recordar, porque es así, el Colegio Vasco de Economistas le otorgó el premio economista que salía en el año 2018. De hecho, sería un ángel salado. Igor Mera es licenciado en Psicología y máster en Participación y Desarrollo Comunitario. Es miembro de la Coordinadora Nacional del Sindicato SK desde junio de 2019. Y como todos sabéis, SK es un sindicato que ha ayudado a muchísimas personas a tramitar la RGI, al pie del cañón, ha atendido a muchísimas personas y sabe muy de cerca los avatares que han tenido que padecer en ello. Y desde hace ya unos cuantos años ha buscado contrastar las carencias que iba detectando y formulándolas y dirigiendo su mirada y sus esfuerzos hacia algún tipo de renta básica incondicional, como la descrita a grandes rasgos en la Iniciativa Legislativa Popular presentada recientemente al Parlamento de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y que, bueno, ya está en estos momentos en fase de difusión y de expansión de la idea. La verdad es que no hay recetas milagrosas para solucionar estos problemas que tenemos entre manos. No las hay. Son problemas complejos que no admiten soluciones sencillas. Pero por eso mismo está necesario fomentar el debate, porque en el debate en el que participemos, pues cuanto más gente mejor, podremos aumentar nuestras aportaciones para encontrar las mejores soluciones y en su día, pues los mejores consensos para aplicar lo que más convenga. Pasamos entonces a continuación a plantearos la primera pregunta. Y tenéis cinco minutos, primero Sara y cinco minutos Igor, aproximadamente. No son rígidos, por supuesto. El primero sería ver los efectos positivos y negativos que están produciendo ya o pueden llegar a producir la actual RGI y demás rentas condicionadas que pueda haber en otras comunidades autónomas o lo que fuere, y las posibles renta básica incondicional que pudiera ponerse en marcha. Estos efectos positivos y negativos diríamos sobre la incentivación o desincentivación hacia el empleo. Hacia eso, bueno, voy a enumerar una serie de índices, no habría que hablar de todos, pero quizá de los más importantes o de los que más se pueda comentar. ¿Qué incidencia puede tener sobre la ocupación, la productividad, producción, distribución de la renta, consumo, inflación, ahorro, inversión, nivel de vida? Muchas pretensiones en tan poco tiempo, pero bueno, un toque de lo que más queráis subrayar, ¿no? Eso necesitaríamos un modelo macroeconómico importantísimo, que era tela marinera, entre Ceteris Paribus y acertar bien en los supuestos básicos, bueno, pues habría una pequeña aportación. Y luego sobre el mix de crecimiento, de crecimiento que necesitamos, porque no podemos crecer a lo loco, necesitamos un crecimiento razonable, sostenible, por supuesto, y en algunas cosas tendremos que decrecer, en todo lo que comporten esto, pues contaminaciones y toxicidad y destrozadas con nuestros socios animales por ahí, pues tendremos que mejorar mucho y tener una producción razonable para un consumo razonable, ¿no? Bueno, pues tiene la palabra Sara. Muchas gracias. Buenas tardes, Arra Chaldión. Bueno, encantada de estar con vosotros. Ya he participado con vosotros más de una vez y también encantada de que participe con esto el Colegio Vascos de Economistas, que efectivamente estoy muy agradecida por aquel premio, que por cierto está ahí atrás. El otro día el presidente del Colegio Vasco de Economistas me lo señalaba y me decía, si tienes ahí el premio, y digo, hombre, claro, pues no que me dan. Así que, bueno, entrando ya un poco en la pregunta tan amplia y que desde luego a todos no voy a ser capaz de contestar, sí que es verdad que llevamos muy preocupados por la problemática de la desigualdad. La desigualdad está aumentando, desde luego también con la pandemia, pero ya viene de antes, ¿no? Y además lo que estamos claramente viendo es que las clases medias es las que están desapareciendo, yendo básicamente hacia las clases más bajas, y esto es terriblemente preocupante. La polarización del empleo debido al cambio tecnológico no ayuda y el mercado claramente genera por sí mismo desigualdades. Y en este caso, sin ninguna duda, del cambio tecnológico hay perdedores y son estos perdedores a los que lo público cada vez más importante tiene que ayudar. Yo soy una firme defensora de ayudas que realmente ayuden a paliar la pobreza y, sobre todo, las rentas condicionadas de las cuales tengo más experiencia y que he analizado con mucho mayor detenimiento, sobre todo sirven para algo que es para lo que han sido creadas, que es paliar la pobreza. Por tanto, todo lo que hablemos después son efectos secundarios, pero yo lo que creo que es muy importante decir es que estos instrumentos se crean para paliar o erradicar la pobreza, y ya en sí mismos son muy importantes para ello. Otra cosa es que luego empecemos a analizar, que también lo podemos hacer, qué impacto tiene sobre el empleo y sobre otros factores, pero desde luego clarísimamente reducen la desigualdad porque al menos a las personas más vulnerables y más pobres les saca o les disminuye al menos la intensidad de pobreza. Y aquí querría decir, en este sentido, un primer resultado muy importante que hemos analizado para diversos comunidades. De hecho, hemos trabajado con la RGI vasca, pero también hemos trabajado con Navarra y hemos trabajado con Canarias. Y lo que sí vemos es que, por ejemplo, en el caso de Euskadi sí que se consigue sacar de la pobreza extrema a los hogares más pequeños, pero dado que el sistema de RGI tiene un tope a partir de un hogar que tenga tres adultos o más, lógicamente no se permite sacar de la pobreza extrema a los hogares más numerosos. ¿Por qué? Porque se entiende que para que esos hogares salgan del umbral de la pobreza se les deben de tener unos umbrales, unas rentas más altas, como la RGI. Ni siquiera la RGI vasca, que cuesta 450 millones al año, consigue sacar de la extrema pobreza a la población. De hecho, saca como al treinta y tantos por ciento de la población, o sea, de los más vulnerables, saca de la extrema pobreza. Pero, sin embargo, sí hace otro efecto que también es muy importante destacar, que es que sí consigue que aquellos hogares que siguen siendo pobres al menos sean mucho menos pobres. Es decir, se les acerca mucho al umbral. Y esto también sucede muy claramente con Navarra. En Navarra pasa algo también muy similar. Solamente los hogares más pequeños se consigue, con la renta garantizada Navarra, sacarles de la extrema pobreza, que recuerdo que es tener un salario, unas rentas que estén en el 30 por ciento del salario mediano. Entonces, solamente los hogares más pequeños se consigue sacar de la extrema pobreza. Pero sí que es verdad que se consigue, al menos los que queden pobres, quedarse muy cerca del umbral. Así que casi al menos se les ayuda, por lo menos, a paliar la pobreza. Dicho esto, sí que es verdad que también, y por tanto, bueno, es un mecanismo que sirve, al menos como efecto paliativo, que es verdad que es complicado de gestionar, que me imagino que igual entramos en esto luego, porque requiere una serie de requisitos que no son obvios, no son triviales, y la implementación y la gestión es dificultosa, complicada, y también genera muchos recursos. Eso no cabe duda. Pero vamos, en principio, como producto, o sea, como producto final es paliar la pobreza. Y después, sí que es verdad que el desincentivo más comentado, más hablado, es el posible desincentivo laboral, que puede ser que estas personas, por recibir estas rentas, pues no estén dispuestas a buscar trabajo tan activamente como si no la recibieran. Sobre esto hay muchos estudios, hay trabajos hechos, pero es verdad que no hay muchos estudios muy serios, porque hace falta datos muy precisos, muy detallados y muy exigentes. En este sentido, nosotros sí hemos hecho este trabajo con la RGI vasca y con la RGI navarra. Y lo que sí sucede en la RGI vasca es que no encontramos que existe un desincentivo laboral a las personas que realmente reciben la RGI en el País Vasco. Es cierto que tienen tasas de salida laboral muy bajas y por debajo del resto de personas que realmente no perciben la RGI. Pero si tú pones a las personas que no reciben la RGI las mismas características que tienen los perceptores de la RGI, que son, sobre todo, muy bajos niveles educativos y una altísima cronificación en el desempleo, resulta que las tasas de inserción laboral son idénticas. Con lo cual, de ahí podemos inferir que no es recibir la RGI lo que realmente desincentiva, sino esas características y esa falta de competencias. Y, sin embargo, y ya para terminar, porque tampoco quiero estar más tiempo, en Navarra sí hemos encontrado un efecto desincentivador del empleo y, además, bastante robusto. Sí parece que la RGI es garantizada, sí que parece que respecto a no recibir esa RGI, salen, digamos, o tienen una tasa de inserción laboral inferior. Con lo cual, infiero que no hay un resultado general. Creo que habría que analizar caso por caso, situación por situación y, entonces, ir evaluando en cada caso lo que pudiera salir. Y, por ahora, yo creo que para una primera intervención, pues ya tocaremos, si queréis, luego. Esta sería mi primera intervención inicial. Muchas gracias. Gracias, Bera. Igor, es tu turno. Bueno, caixo. Caixo, Arratxaldeón. Es du... Es du denbora el arregri gastako, baina bai eskertu nahi disuet bai... Núm, gari gabeko ekonomilariai bai ta antolatxaiei eta... Eta, bueno, va a pantallar en bestaldean sausien gustioi e segun gombida apena eta parte archea. Bueno, antes de empezar, bueno, las reflexiones que yo voy a plantear no... Son reflexiones que vienen del mundo militante. Vale, no... Digo, lo pongo por delante en el sentido de que no... Mi intervención no va a ir... Va a ir un poco a otro nivel. Yo, bueno, cuando recibí el cuestionario, es verdad que esta primera pregunta está formulada en unos términos muy, muy amplios y cuando, bueno, pues en un tiempo limitado y hay que hablar de, ¿no?, por una parte de las rentas condicionadas y por otra parte de la propuesta de la renta básica incondicional, pues bueno, yo me he decantado más por tratar de articular un pequeño discurso en torta de la exposición que hacías antes, Javier, que mencionabas al sindicato y, bueno, algunas de las cosas que este sindicato ha hecho desde el... Bueno, pues desde el año 2000... La apuesta de este sindicato por la renta básica incondicional viene de muy lejos. En un principio nos acercamos a esta propuesta desde el paradigma o desde la preocupación de terminar con la pobreza y con la exclusión social que se generó de una manera muy masiva en todos los procesos de desindustrialización, reconversión que sufrimos en primera persona en este país, finales de los 80, 90 y demás. Con el paso del tiempo y fundamentalmente a partir del año 2014-2015, a esta preocupación inicial se le añaden otras dos preocupaciones fundamentales. Una que nos viene de un análisis feminista de la realidad en el cual ponemos en el centro lo que las feministas denominan la crisis de los cuidados. Esto es, vivimos en un sistema que da la espalda a la vida, que da la espalda y no pone en valor y no pone encima de la mesa todos aquellos trabajos y todas aquellas cuestiones que hay que hacer para que la vida en este planeta sea posible y que la vida de los seres humanos sea posible. Es algo que está fuera de la ecuación, que en los análisis más mainstream o más habituales está fuera de la ecuación. Y se nos impone también ya en aquel momento el poner en el centro la crisis ecológica, la crisis ecológica que ya se llevaba décadas en círculos más reducidos, hablando de ella, y que ahora es inaplazable y que además está en todos los lados. Claro, para nosotras, cuando pensamos en propuestas políticas para hacer frente a la realidad, estos tres vectores de análisis son inseparables. No podemos pensar en el impacto que puede tener una medida en concreta sin ver cómo va a impactar o qué efectos va a tener en cada una de esas dimensiones. Desde ahí somos bastante raravis, porque somos un sindicato que cuestionamos la centralidad del empleo en la organización social. No me quiero ir muy allá, porque hablabas tú antes también al principio del estado del bienestar, de la necesidad de reforzar, apuntalar el estado del bienestar, dotarlo de nuevos mecanismos. Y claro, no podemos olvidar que por una parte el estado del bienestar siempre ha sido una realidad que más que enseñar cosas o que más que demostrar cosas, ocultaba muchas realidades. ¿Qué quiero decir? El estado del bienestar fue una realidad parcial para los estados centrales del capitalismo y sustentado sobre el pleno empleo de los varones. El estado del bienestar era un pacto, así se le llama en los tratados, en sociológicos y demás, un pacto entre clases, pero que solo hacía referencia a una realidad muy parcial de este planeta. En nuestro contexto español y en nuestro contexto vasco, este estado del bienestar nunca ha estado plenamente desarrollado y prácticamente desde la transición no ha dejado de sufrir ataques, con lo cual estamos en un contexto en el que para nosotras el estado del bienestar es una realidad que también tiene que ser cuestionada en cuanto a las bases que la sustentan. Y las bases que la sustentan es la cuestión vertebral del empleo y a nosotras se nos hace evidente y se nos hace obvio que la centralidad del empleo en cuanto a dispositivo que genera o que garantiza o que posibilita el acceso a la renta y que posibilita el acceso a derechos sociales ha de ser cuestionado. Y en la práctica ese cuestionamiento nos lleva a darle una centralidad a la renta básica incondicional como un elemento que de verdad nos permite quitarle esa centralidad al empleo. Y en ese sentido, obviamente deseamos y esperamos que la implantación de una renta básica incondicional tenga un efecto muy potente sobre el empleo. Bueno, pasaríamos entonces ahora al siguiente punto, el de costes de oportunidad de las diversas rentas básicas. Es el tema que se ha planteado muchas veces por algunos que han comentado que cómo se va a dar una renta básica a unas personas sin ninguna prestación a cambio de algún tipo de participación en procesos productivos de bienes o servicios necesarios para la sociedad cuando hay tanto que hacer. Dicen, cuando hay tanto que hacer, ¿cómo se puede dejar a alguien ajeno a ello? Si puede trabajar, otra cosa es que no pueda trabajar. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿podría ser el trabajo garantizado una alternativa? Esto se llevó a... hubo una serie de artículos, si os acordáis, de este de Garzón, sobre el tema que luego reconoció él que, bueno, que el tema era más complejo y, bueno, se abría más a un... verlo más que como una alternativa, como una iniciativa complementaria. Pero eso también podía tener sus problemas. La pregunta en concreto es, ¿cómo veis vosotros eso que tiene de hasta qué punto hay tantísimo trabajo que hacer que de alguna manera se tiene... hay unos temas que implicar todos los que podamos, con un margen de libertad muy amplio, pero es una tarea que es de todos, para repartir entre todos, o hasta dónde tiene que dejarse eso a una libre voluntariedad total. Ese es un poquito el tema que es lo que habría detrás de ampliar un trabajo garantizado que en un caso sería obligatorio y en otro no sería obligatorio. Ser obligatorio un trabajo garantizado tiene muchos problemas, desde legales hasta filosóficos, de todo tipo. Pero bueno, os dejo a vosotros que os expreseis como lo veis desde vuestro punto de vista. Bueno, a mí me parece una pregunta complicada, pero sí que hay una cosa que me gustaría matizar y es que yo creo que hay que diferenciar entre trabajo y empleo. Entonces, un trabajo es algo que realizan personas, que realizamos personas, y hay veces que está remunerado por el mercado y hay veces que no está remunerado por el mercado. Y por tanto, y en cambio un empleo realmente está, digamos, o la definición que utilizamos es aquello que está remunerado por el empleo. Entonces, creo que es muy importante que diferenciemos muy bien el concepto de trabajo del concepto del empleo. ¿Cuántas personas, y aquí es cierto que las mujeres son mayoría, realizan un trabajo improbo en casa, en cuidados, que además deben de renunciar a un empleo en muchos casos porque no pueden conciliar la vida laboral con la vida personal, y hacen un trabajo en casa que no se les remunera? ¿Y cuántas veces mujeres hacen doble trabajo? El empleo remunerado, que es un trabajo, y el trabajo que hacen en casa que no está remunerado. Por tanto, en este sentido, yo creo que este tema a mí me parece importante matizar. Con respecto al otro, a ver, mi visión con respecto a este tema es el siguiente. Lo primero, es verdad que uno de los derechos fundamentales que hay en la sociedad sería que garantizara a cualquier persona un empleo. Y este es uno de los derechos fundamentales que tenemos en la Carta de Derechos Sociales. Y, sin embargo, no se cumple. No se cumple porque tenemos, en la mayoría de los países, unas tasas de desempleo estructurales que, desde luego, nos alejan muchísimo de ese pleno empleo que es lo que garantiza un empleo a todo ciudadano. Y, por tanto, a mí personalmente me parece que debería de cumplirse ese derecho, pero no se cumple. Y, por tanto, lo que creo que debemos es de trabajar con la realidad. Y la realidad es que ese derecho fundamental es utópico, no se cumple, y, entonces, tenemos que intentar dar un empleo digno. Dignifica a las personas porque les hace autónomos para que luego lleven el nivel de vida que quieran llevar, pero realmente, al menos, les dan sus posibilidades de que tengan una vida autónoma. Una de las enormes desigualdades que nos se produce en nuestro país es entre personas que tienen un empleo y personas que no tienen un empleo. En otros países, como el desempleo no es un hecho tan importante, esta distinción no es muy importante, pero en España sí. En España, la desigualdad se genera fundamentalmente por la falta de empleos. Y, por tanto, lo que yo creo que debemos es de intentar avanzar hacia capacitar a todas las personas hacia un empleo y a poder ser, además, un empleo digno. Entonces, en ese sentido, ¿cómo entiendo yo una renta mínima, una renta condicionada? La entiendo como una ayuda que realmente, en un momento de vulnerabilidad de las personas, les ayuda y les debe de ayudar a sacar o a paliar esa situación de pobreza, pero que a la vez tenga unos mecanismos que sean habilitadores o que les permita adquirir esas competencias. Y yo no digo que eso funcione bien ni que es fácil. En nuestro país no funciona bien, pero tengo que decir que en muchos otros países tienen las infraestructuras y tienen las instituciones suficientes para capacitar bien a las personas que no tienen un empleo. Y esa es mi aspiración. Mi aspiración es que en nuestro país lleguemos a tener este tipo de infraestructuras, este tipo de instituciones que realmente miran a la demanda, miran qué se está generando en el mercado, miran hacia dónde va la transformación de la economía y capacitan a las personas para que realmente lleguen a tener esos empleos. Claramente hace falta crear empleos. Y nuestro país tiene un problema en creación de empleo. Respecto a otros países de nuestro entorno, creamos menos empleo que otros. Y yo creo que en este sentido tenemos una oportunidad. Tenemos una oportunidad de transformación que se nos abre ahora con los fondos europeos, que nos va a permitir invertir y realmente apostar por una transformación ecológica y una transformación en capacitación también tecnológica y que para mí debiera de ser una oportunidad. De las nuevas tecnologías, cada vez esto es más fácil para los usuarios. No es cada vez más difícil, es cada vez más fácil. Y por tanto es cada vez más fácil ir capacitando a todos, a las personas más jóvenes, pero también a las personas más mayores, porque son personas que a los 50 años pueden estar perfectamente capacitados realmente de utilizar ciertas herramientas, porque cada vez es más fácil utilizarlas. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien. Hay que hacer bien este trabajo de capacitación. Por tanto, yo lo que entiendo esta renta, sobre todo, es como una necesidad, pero fundamentalmente de que vaya aparejada de este derecho que tiene el ciudadano, de que se le otorguen las capacitaciones que le llevan a un empleo, que es lo que realmente le va a sacar de esos lugares, digamos, de enorme desigualdad en el mercado laboral. Vale, bueno, a ver, digo, en concreto, tratando de ir un poco al tema concreto del trabajo garantizado, quienes proponen el trabajo garantizado y demás, yo creo que los debates que se plantean, o yo al menos los veo en dos niveles. Hay un primer nivel que es un nivel muy abstracto y que tampoco soy ningún experto y no pretendo entrar, pero es un nivel de debate que se da en el mundo de la filosofía política y demás, y es toda aquella, esta cuestión de las virtudes republicanas, de cómo se generan, cómo se desarrollan las virtudes republicanas, etcétera. Y hay distintas teorías, yo creo que todas y todos, seguro que conocemos al profesor Daniel Raventós, que tiene mucho escrito sobre eso también, y hay grandes aportaciones y tal, con lo cual no voy a entrar o no voy a hacer más que dejarlo punteado. Pero a partir de ahí, claro, ¿cuál es el sustrato de la propuesta del trabajo garantizado? Es precisamente el garantizar el derecho, garantizar el derecho, y yo estoy de acuerdo con lo que planteaba Sara en su planteamiento inicial, obviamente se está hablando de empleo garantizado, se está hablando de trabajo garantizado, aunque se le llama así, y es un error, que también es un error muy significativo desde donde se hacen determinados planteamientos, determinados análisis. Entonces, claro, partimos de que el empleo tiene que ser un derecho. Bueno, yo niego, yo niego que el empleo tenga que ser un derecho. El empleo es una obligación, el empleo es una obligación que el capital nos ha impuesto por la vía práctica. Esto es, el capital para su subsistencia, para su desarrollo, necesita el empleo, necesita explotar el empleo. Las personas podemos vivir sin empleo si nuestra sociedad no estuviese mediatizada, no estuviese estructurada de una manera capitalista, y sería totalmente posible, lo hemos hecho durante miles de años. Entonces, a nuestro entender, al mío al menos, en una lógica emancipadora, en una lógica emancipadora del ser humano, no debiéramos estar peleando ni preocupándonos por el pleno empleo, ni por garantizar el derecho al empleo. Debiéramos estar preocupándonos por cómo, en un planeta cuyos límites son finitos, organizamos la sociedad de manera que el conjunto de las personas podamos vivir con dignidad y con autonomía. Y en ese sentido, el empleo puede jugar cierto rol, pero no el rol central. Y desde luego, para mí, no es la aspiración detrás de la que tenemos que correr. Entonces, digo, eso de un lado, entrando más al debate del trabajo garantizado y demás, lo claro, en referencia a los costes de oportunidad, para mí sí que es necesario, yo creo que siempre lo decimos, pero bueno, es necesario insistir de nuevo, y más ahora también, que hay un colectivo de compañeras y compañeros muy importantes peleando para poner en marcha y para sacar adelante la ILP por la renta básica y incondicional en la comunidad autónoma. Nosotras no conceptualizamos o no concebimos posible la renta básica y incondicional de manera indisociable o de manera separada a planteamientos redistributivos en términos de riqueza, redistributivos en cuanto al empleo realmente existente y no la entendemos separada de planteamientos redistributivos del conjunto de los trabajos. Para nosotros y para nosotras, esos elementos tienen que acompañar a la implantación de una renta básica y incondicional. Es verdad que también la renta básica y incondicional puede ser un elemento de oportunidad o puede generar condiciones para poder avanzar en algunas cuestiones, pero no le podemos dar, a mi entender, el carácter de mágico. La renta básica y incondicional no es una propuesta mágica, es una propuesta que puede ayudar para paliar tanto la pobreza y que puede sentar las bases para determinadas cuestiones, pero per se no garantiza nada, per se no garantiza nada. Y la vamos a tener que acompañar, pues de lo que decía, de planteamientos redistributivos en materia de riqueza, de empleo y de trabajos. Bueno, ¿alguna otra cosa que comentar, Sara, o pasamos a la siguiente pregunta? Bien, la siguiente pregunta sería ¿hasta dónde puede llegar la destrucción de empleo debido al desarrollo tecnológico? Ha habido varios informes por ahí, en el que empezaron aquellos dos economistas de la Universidad de Oxford, que hubo luego sus modificaciones, correcciones a la baja, etcétera, de todo el empleo que se puede perder. Que otros, sin embargo, creen que, bueno, se perderá mucho, pero también se creará otro nuevo y que, bueno, que el problema puede ser a veces de desfase entre los momentos en que hay mucha más destrucción que creación y otro momento en que hay algo más de creación. Y, bueno, están abiertas muchas hipótesis ahí, desde muchos puntos de vista. Pero el drama mayor que se podría ofrecer desde esta perspectiva era que llegara un momento en que hubiera tan poco empleo que los mecanismos estos de los que ha hablado Igor es que serían imprescindibles una gran redistribución para que la gente no se muriera de hambre. O sea, no se podía permitir que, si tenemos una declaración de derechos humanos con el derecho que tiene toda persona, la vida digna y demás, pues que nos los dejemos morir a todos los que no tienen empleo, o no tienen las ayudas correspondientes para ello. Entonces, ¿cómo veis vosotros este problema? ¿Hasta dónde puede ir? ¿Y cómo puede ayudar a acelerar los planteamientos de las rentas que puedan ser necesarias o los planteamientos de redistribución de trabajo, redistribución de renta, redistribución de consumo, redistribución de ocio, todo lo que queramos, de lo que estábamos hablando antes? Muy bien, pues gracias. Sí, efectivamente, bueno, estamos ante este fenómeno de cambio tecnológico que además se está acelerando con el tema de la inteligencia artificial. Esto creo que lo estamos viendo todos. Hace unos cuantos años vislumbrábamos que había ciertas tareas que podían ser susceptibles de una automatización, pero claro, ahora estas tareas cada vez son más numerosas porque resulta que ahora la máquina aprende y hay muchas más tareas que antes hacíamos los humanos que ahora se está viendo que pueden ser susceptibles de que las hagan las máquinas. Además, encima las máquinas no se cansan, las máquinas no enferman, o sea que desde el punto de vista del empresario y del capital, pues las máquinas son muy eficaces para producir los bienes y servicios que tienen los empresarios. Lo que sí está claro es que sí que hay ciertos puestos de trabajo que no es que estén amenazados, sino que ya están desapareciendo. Tenemos una evidencia muy clara de algo que llamamos el fenómeno de polarización y la polarización es que si ordenamos todos los puestos de trabajo, las ocupaciones de menor cualificación a mayor cualificación, vemos que las que han crecido son aquellas que están en el lado de la menor cualificación y en el lado de la mayor cualificación. Ambos polos han crecido y, sin embargo, se ha producido un decrecimiento muy profundo de aquellos trabajos que requerían una cualificación media. Todo aquello que tiene que ver con las antiguas fábricas, con trabajo manual, más o menos cualificado, con muchísimo trabajo administrativo, con muchísimo trabajo de comercio, todo eso estamos viendo desaparecer. Y lo que vemos ahora, realmente, cuando miramos cuál es la parte o el peso de las diferentes ocupaciones en el empleo, vemos un cambio muy espectacular. Sobre todo eso, vemos un crecimiento en aquellos que no requieren cualificación, pero que requieren presencia, cuidados a personas, que comentaba antes Igor, ¿no? Efectivamente, ahí hay una serie de empleos que son emergentes, hay mucho trabajo y no tantos empleos, pero esos son unos trabajos y empleos que están emergiendo, que cada vez se necesitan más. No quiero decir en esta pandemia cómo los hemos echado de menos, cómo hemos visto su importancia en la sociedad. Y entonces todo esto sí está creciendo porque, de alguna manera, está mucho menos amenazado por el cambio técnico y después, claramente, los que están creciendo mucho son aquellos que les llamamos que están más alineados con el cambio tecnológico. Por tanto, la polarización produce ganadores y perdedores, así de claro. Y dentro de los perdedores, digamos, que están sobre todo aquellos cuyas la tarea que están haciendo las personas está siendo sustituida y, por tanto, esa tarea suya desaparece. Y aquellas personas que están en trabajos poco cualificados, que sí es verdad que existen esos empleos, pero que, por desgracia, están siendo muy precarios. Y ese es otro problema, porque tienen unas condiciones laborales muy precarias. En este sentido, yo creo que hay una cosa aquí muy importante en este debate y es cuando se habla de cómo afecta al empleo, yo creo que aquí hay un error. Es cómo afecta a puestos de trabajo. Es verdad que está destruyendo muchos puestos de trabajo y creando otros, pero eso no significa necesariamente crear o destruir empleos, porque lo que puede hacer una persona es cambiar las tareas que estaba haciendo antes en un mundo previo a la automatización con tareas que puede hacer en un mundo automatizado. ¿Cómo? Pues formándose en esas capacitaciones. Y por eso a mí me parece más importante que nunca realmente que haya una inversión muy importante en esa formación en capacitaciones, que se siga muy de cerca cuáles son las capacitaciones que hay que realmente otorgar y dar a la ciudadanía para que esas personas se empoderen con ellas y, por tanto, tengan posibilidades de sobrevivir en este mundo. En este sentido, ¿dónde aparece la renta? Pues las rentas mínimas, sin ninguna duda, aparecen en el momento en que hay un desequilibrio a corto plazo, porque es verdad que hay en muchos casos que hay incluso puestos de trabajo y empleos que se destruyen, porque si a una persona no se le cambia y a otra tarea puede ser que se le despida y, de hecho, así está sucediendo en muchos casos. Ahí es necesaria esa renta para que esas personas no tengan un quebranto en renta. Pero, a su vez, yo lo que siempre digo es acompañemos esas transferencias con esa capacitación para que vuelvan a poder, digamos, entrar en el mercado laboral. Esa sería mi, digamos, mi visión en esta pregunta que has hecho, Javier. Gracias, Sara. ¿Igor? Y, bueno, yo, por mi parte, he de reconocer que, por no ser tan experto en la materia, y me ha aportado mucho la exposición de la compañera, digo, además de, o sea, es obvio que el desarrollo tecnológico, la robotización, etc., bueno, pues que supone un cambio productivo muy, muy importante y que esto es algo que ya llevamos mucho tiempo viviendo y sufriendo, yo me quería, o sea, quería poner el acento en los cambios que a nivel productivo y a nivel económico nos va a forzar a hacer la necesaria transición ecológica. Yo creo que nuestro país, creo que Euskal Herria, va a afrontar en los próximos años, en los próximos años va a afrontar procesos muy drásticos y profundos que van a impactar de manera muy fuerte sobre el empleo, sobre todo sobre el empleo industrial, y esto, además, es un proceso que la pandemia ha venido a acelerar. Si es algo que teníamos en perspectiva, en agenda, más o menos a medio plazo, hay sectores muy, muy estratégicos cuyo proceso de reconversión industrial y tecnológico se está acelerando. Ayer mismo hemos tenido un ejemplo. Petronor, que es el principal polo de empleo de Vizcaya, y no creo que me equivoco si digo que es el principal aportador a la hacienda Foral Vizcayna, ha anunciado un ERTE motivado por la caída de venta de combustibles producto de la COVID y tal, pero en la justificación del ERTE ya nos dice que este ERTE, bueno, esto es lo que ellas dicen, no lo hago mío, pero es significativo y es importante que digan que esto es necesario para la reconversión industrial. Con lo cual, esto que esperábamos, y siempre hablábamos, y además aquí hay compañeras con las que yo hablo mucho de esto, y esperábamos para finales de esta década seguramente, o a partir del 25, del 26, del 27, nos lo estábamos encontrando ya. Tenemos que ser conscientes de que este país es muy sensible a todos los sectores que están llamados, entre comillas, a la transición ecológica, somos muy sensibles a todo lo que está ligado a la producción y transformación energética, somos muy sensibles a la automatización y somos muy sensibles a los sectores del acero y a los sectores también, además, en el acero en concreto de, bueno, lo que se llaman las conducciones por tubería OCTG, etc., etc., digo, y lo estamos viendo en Tubacex, tenemos a otra empresa central, al igual que Tubacex, como estuvo reunidos en una situación también de larga crisis y demás, ¿no? Entonces, esto está aquí, esto está aquí, pensamos que llamaba la puerta, pero ya ha venido, y ante esto tenemos dos caminos, tenemos dos vías. Repetir, repetir experiencias históricas que conocemos también y que hemos sufrido en primera persona en comarcas como Margen Izquierda, en comarcas como Ayer Aldea y demás, esto es, que la transición y la reconversión la pilote el capital en base a sus propios intereses desde una absoluta falta de responsabilidad y falta de estrategia por parte de las instituciones públicas, que por desgracia es lo que tenemos, que por desgracia es lo que tenemos, es decir, hace pocos días se nos reconocía que muchos de los proyectos que están metidos en el listado que el gobierno vasco presenta a Next Generation son simples titulares que no tienen nada debajo. Es decir, esa es la realidad, esa es la realidad. Entonces, una alternativa es eso, que se repita lo que pasó en los años 80, lo que pasó en los años 90, que se repitan experiencias como la de Fagor, que se repitan experiencias como la de la Naval, y la otra experiencia es que seamos nosotras y nosotros democráticamente quienes pilotemos ese cambio. Para pilotar ese cambio, que sí o sí hay que pilotarlo porque el planeta no sostiene determinadas producciones, no sostiene determinados niveles de consumo y porque el crecimiento es ilimitado, para pilotar ese cambio a nosotras nos parece que puede ser muy válida. Y nos parece además muy válida en algo que nos preocupa mucho como sindicato. Y lo que nos preocupa es que precisamente esa clase trabajadora más industrial que antes hacía referencia, que es precisamente la que más en riesgo está en todo esto, porque es verdad, hay una polarización hacia trabajos muy cualificados y luego nuevos nichos, como en esos términos, nuevos nichos de empleos extremadamente precarizados, bueno, más que precarizados, en regímenes de semiesclavitud, prácticamente, de todo lo que es las personas que trabajan para Globo y demás, eso yo no le llamaría empleo, no le llamaría empleo realmente. Entonces, ese sector, esa clase media industrial y demás, que además es el soporte organizativo, es donde más capacidad tenemos las organizaciones sindicales de organizarnos, de plantear batallas, de conseguir derechos, etc., etc., es la que se ve amenazada en su estatus, lógicamente, y por tanto tenemos el riesgo de que pase a posiciones conservadoras, a posiciones negacionistas o a posiciones de no favorecer este cambio y esta transición que entendemos que es necesaria. Con lo cual, nosotros lo que decimos es, bueno, con una renta básica y incondicional, si todos y todas tenemos nuestra pervivencia garantizada con dignidad, hay elementos que quitamos de esa ecuación y nos puede ser más fácil llevar a una mayoría social a un planteamiento de pilotar una transición ecológica en términos democráticos y en términos de justicia. Bueno, Sara, ¿algún otro comentario? Bueno, a ver, un poco lateral a lo que comenta Igor, porque efectivamente tenemos un poco, más que nada, tenemos miradas desde otros puntos de vista, pero sí que es cierto, yo creo, sí coincido con Igor, a ver, tenemos una imperiosa necesidad y una imperiosa exigencia, o sea, nos estamos cargando el planeta y por tanto el cambio climático nos lo está haciendo ver y necesitamos una transformación ecológica muy importante y yo creo que esto sí que puede servir como oportunidad. A mí lo que me parecería muy importante, pero yo no tengo la potestad de llegar a esas decisiones, es que todos aquellos proyectos que sean avalados y que sean realmente defendidos por quien tienen que defenderlo, que entiendo que por aquí tiene que ser País Vasco que lo eleve a gobierno central, gobierno vasco, perdón, que lo eleve a gobierno central, que dieran prioridad a aquellos que realmente son intensivos en la creación de empleo, verde y hay muchos y hay muchos y además hay muchos que pueden perfectamente provocar empleos que no necesariamente tienen que ser esos altísimamente cualificados, no, hay muchísimos empleos que se pueden crear con este cambio ecológico y yo creo que esos son los proyectos a los que hay que dar prioridad porque necesitamos una mayor creación de empleo y ahí es donde vendría eso que yo comento que es la capacitación de las personas hacia esos empleos, que no necesariamente tienen que ser personas con alta formación, yo creo que no nos debemos equivocar, tenemos todo el tema de construcción de edificios verdes, tenemos toda esta transformación de la construcción que puede realmente pasar por casas muchísimo más saludables y todo esto pasa por empleos que no necesariamente requieran mucha cualificación, pero sí el uso de otros materiales, sí el uso de otras herramientas, sí el uso de otros, bueno pues para esto es donde se debería de dar prioridad y realmente capacitar a las personas, esa sería un poco mi visión. Muy bien, bueno, pasamos entonces al siguiente punto, es el de, el cuarto punto era si con rentas condicionadas o con la renta base condicional avanza o retrocede el porcentaje de trabajo decente, decíamos el trabajo decente y las empresas con responsabilidad social empresarial, tiene un sentido en decir, el trabajador que tiene en su mano la renta básica no tiene ninguna obligación de aceptar un puesto de trabajo que sea indecente, o sea, no, 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 lo estoy diciendo mal, o sea, el que tiene la renta básica no tiene por qué aceptarlo, puede decir, no, porque sigo comiendo, no necesito de ese trabajo que me ofreces, pero el que cobra una renta condicionada normalmente está condicionada a que acepte el puesto de trabajo. Otra cosa es que si está bien redactado ese puesto de trabajo que es obligatorio, pues se obliga a que cumpla unos requisitos mínimos o lo que fuera, pero estamos entendiendo que en casos de duda o lo que fuera siempre tiene más poder quien cobra una renta básica que quien tiene una condicionada, en cuanto a poder pelear algo más las condiciones del trabajo, las relaciones laborales, las condiciones de la oferta, la oferta concreta que le hace el empresario de condiciones de trabajo, de salario, etcétera. Bueno, entonces, a ver, en qué medida unas rentas u otras podían estar potenciando más el que se creciera más el trabajo decente o que disminuyera, y lo mismo, que creciera realmente la responsabilidad social empresarial, que en unas empresas pues están trabajando en ello, en otras brilla un poquito por su ausencia todavía, ¿no? Bueno, pues hablas tú primero, Sara, sí. Sí, bueno, vuelve a ser una pregunta un poco complicada, ¿no? Entonces, bueno, Valga, para mí, lo primero que creo que hay que decir es que el trabajo indecente está creciendo y, de hecho, las plataformas tecnológicas, los Uber, los Deliveroo, todo eso está provocando un crecimiento muy importante de trabajo, no sé si le llamaría indecente, pero desde luego que no deberíamos de permitir la ciudadanía. Y eso, entre otras cosas, sí se arregla con regulación. O sea, se puede perfectamente prohibir que exista ese tipo de trabajo y, por tanto, regular unas condiciones mínimas. Lo mismo que puede regularse un salario mínimo y, por tanto, que no se permita que ningún ciudadano gane por debajo de un determinado umbral. Y por eso ya a mí también me parece que es muy importante salarios mínimos que realmente también sean dignos. En ese sentido, claro, no me parece fácil la comparativa entre renta básica universal y renta condicionada porque, claro, las dos no cuestan lo mismo. Entonces, claro, si yo me olvido del tema del coste de una frente a otra, entonces podría decir, bueno, ¿sería mejor que todo ciudadano ganara por nacer una renta? Sí, 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 desde luego. Pero es que no es gratis. O sea, esto es carísimo. Hoy en día, con todas las prestaciones que hay, si se quitaran, el otro día Badenes, ¿no? Creo que ha hecho ahí una estimación. Hoy se podría pagar a cada ciudadano de España 98 euros al mes. Eso es lo que se podría pagar a cada ciudadano quitando todas las prestaciones. Por tanto, dedicando todo el dinero que el Estado gasta en prestaciones, lo repartes a todos los ciudadanos y son 98 euros. Bueno, pues ¿eso saca a alguien de la pobreza? No. Entonces, ¿una persona que gana 300 euros al mes tiene que aceptar un trabajo? Pues posiblemente. Posiblemente porque es pobre. Por tanto, una renta básica universal no saca, por definición, a una persona ni siquiera de la extrema pobreza, a no ser de que se le diera esa cantidad. Esa cantidad en estos momentos no existe en ningún país porque es inasumible. Porque es inasumible sin una reforma fiscal de un tamaño absolutamente espectacular y que nos daría muchísimo miedo a todos, más que nada, porque las siguientes generaciones que son las que tendrían que aceptar esa carga, probablemente o se imponen todo el mundo o se marcharían. Porque no habría un joven que se quedaría en nuestro país aceptando esa carga. Por tanto, eso no lo podemos olvidar. No podemos olvidar que una renta básica universal, si queremos que sea un poco decente, es enormemente cara. Por tanto, hay que afrontarla. Y por eso, una segunda, digamos, una alternativa son rentas mínimas en las cuales intentas ir a aquel grupo de población que es vulnerable, que realmente muestra que es vulnerable y además tratar de acompañarle para que esas rentas mínimas, si es posible, en un momento determinado, dejen de necesitarlas. Esa es un poco mi visión. Por eso, es un poco trampa. Es decir, entre los dos, si estuviéramos en igualdad de condiciones, ¿una aceptaría u otra no aceptaría un trabajo más decente? Pues claro, depende cuánto le den. Pero no olvidemos lo carísimo que es para un Estado una prestación como esta. Teniendo en cuenta, además, que tenemos ya dos pilares del Estado de bienestar que, afortunadamente, están bastante, bastante bien establecidos, que son la educación y la salud. Y esos debemos de seguir manteniéndolos. Y esos también son carísimos. Por tanto, lo que es cierto es que con unos impuestos como los que tenemos en España en estos momentos, pues hay que elegir. Y en ese sentido, respecto a las rentas, pues una opción que en estos momentos, bueno, está siendo asequible y hay que mejorarla, en mi opinión, es la de la renta mínima condicionada. Igor, por favor. Bueno, en efecto, el debate no es nada sencillo. Pero bueno, yo creo que lo que sí que está claro es que las rentas garantizadas, en concreto la RGI vasca y la renta garantizada Navarra, ni cumplen su objetivo fundacional, ni cumplen su objetivo fundacional, porque el objetivo fundacional de ambas es un objetivo fundacional que no lo pone el Parlamento vasco ni el Parlamento navarro, que no lo pone el gobierno de turno que aplica, que impulsa determinadas reformas, ¿no? Los objetivos fundacionales de ambas prestaciones lo pusimos los y las ciudadanas que entre el año 98 y 2000 impulsamos un ILP por la renta básica y reparto el trabajo. Y la idea fundacional de ambas prestaciones es que en nuestra sociedad existe la suficiente riqueza como para que nadie vive la pobreza. Veintialgo años de gestión de ambas dispositivos han demostrado que no cumplen sus objetivos. Que no cumplen sus objetivos. Entonces, esto es lo primero que hay que tener claro. Es decir, las rentas garantizadas ninguna cumple con el objetivo de terminar con la pobreza. Pero además son absolutamente ineficaces, y yo más que ineficaces diría más, incluso pueden ser un mecanismo muy perverso que favorece la precarización de las condiciones laborales. Porque cuando la gente entra en el sistema RGI, y seguro que también en el de la renta garantizada navarra, cuya gestión en el día a día conozco menos, están absolutamente obligadas a aceptar cualquier cosa que se le ponga encima de la mesa. O sea, el sistema de gestión de la RGI es tan lamentable, es tan lamentable que se le retiran prestaciones a gente, a gente que tiene trabajos irregulares, que trabaja sin papeles. Pero a las señoras, a los señores que gestionan la ANVIDE, que gestionan la RGI, les da absolutamente igual. No mueven un dedo, no mueven un dedo para atacar la situación de origen, no. Lo que le hacen es a este señor a esta señora, le quitan su prestación. Para eso andan rápidas. Pero para ejercer sus funciones y sus responsabilidades públicas, que también lo son, no mueven ni un solo dedo. Con lo cual, lo que está claro es que las rentas garantizadas en concreto, las que tenemos en Euskal Herria, son absolutamente compatibles y son elementos que favorecen esa precariedad. Además, a mí no se me puede olvidar y no se me olvida, no son auténticos derechos en la práctica. La ley lo reconoce como derechos, pero en la práctica no son derechos equiparables a cualquier otro derecho. Si comparamos la RGI o la renta garantizada con la prestación por desempleo, nos daremos cuenta de que para nada es igual la gestión que la administración hace en uno y otro caso ambas prestaciones. Y la respuesta del por qué es muy sencilla. Porque todo el mundo entiende que todas tenemos derecho a una prestación por desempleo, porque nos la hemos ganado. Porque estamos en el colectivo de los buenos y las buenas, que hemos hecho lo que teníamos que hacer y hemos tenido la mala suerte de perder el empleo. Entonces, tenemos ese derecho directo. Nadie nos lo cuestiona, ni nos hacen pasar insufribles controles, cuestionarios, requerimientos, etc, etc, etc. Y sin embargo, cuando alguien solicita la RGI, pende sobre ella, habitualmente sobre ella, la duda de la sospecha. Y pende sobre ella la carga moral y la evaluación moral que alguien le está haciendo al otro lado de una ventanilla. Y para mí ese es el mayor problema. Para mí ese es el mayor problema. Más allá incluso de cuestiones prácticas. El problema es el maltrato absoluto que la gente que está obligada, porque no tiene otra salida, a estar en este sistema. Y es que conocemos, y es habitual, muchísima gente que no quiere entrar en el sistema RGI porque no quiere ser maltratada sistemáticamente y no quiere que se la analice con el prisma de la moral. Hay unas compañeras que incluso dicen que la envide se quiere meter en sus bragas, porque ya sabéis que depende si la señora o el señor con el que vives es tu pareja afectiva o no tienes derecho o no tienes derecho. Pero bueno, pues claro, la envide entiende que es pareja afectiva desde el momento en el que mantienes una relación sexual y eso ya lo obliga a la otra persona a mantenerte. Entonces, bueno, cosas de estas que son absolutas locuras que deberían estar erradicadas, pero que, por desgracia, el IMV de reciente aprobación ha venido a copiar lo peor de la RGI vasca y de la gestión de la RGI vasca y muchos nos tenemos, muchos nos tememos y no hacemos nada para evitarlo, que la reforma de la RGI que están preparando PSI y PNV pues vaya por el mismo lado. La cuestión de que la renta básica incondicional es carísima, que no se puede implementar, etc. Obviamente nadie plantea la renta básica incondicional sin plantear una reforma fiscal. Bueno, sí hay quien las plantea, planteamientos absolutamente neoliberales que dicen eliminamos el estado del bienestar y le damos un cheque a la ciudadanía y que se provean de los servicios en el mercado privado. Obviamente es algo que está en las antípodas de lo que... Obviamente hay que redistribuir la riqueza con renta básica o sin renta básica hay que redistribuir la riqueza y yo creo que no me equivoco mucho en los datos, pero bueno, si no seguro que alguien me corrige al otro lado. Se hizo una simulación en Ipúzcoa con datos fiscales reales sobre qué impacto tendría financiar una renta básica incondicional en base a una reforma fiscal determinada. No recuerdo los parámetros y demás, pero las conclusiones eran muy nítidas. Las conclusiones es que había en torno a un 10% de perdedores con esa reforma fiscal más renta básica incondicional. Ese 10% de perdedores no era la clase media, precisamente era el percentil o el decil, yo no soy economista, sería el decil superior de renta el que en términos netos salía perjudicado. Con lo cual estamos hablando de una combinación de redistribución de reforma fiscal más renta básica incondicional que beneficia un 90%. Entonces digo, en esos términos hay que verlo. O yo por lo menos en esos términos lo veo y en esos términos lo defiendo. No, simplemente una pequeña puntualización, no conozco ese trabajo de Ipúzcoa, pero sí que me parece que desde luego, a ver, es una iniciativa que es a explorar. Yo creo que en ese sentido tiene razón Igor que tienen muchos problemas de gestión y de implementación en los problemas de renta. Y Euskadi y Navarra son ejemplos, porque son ejemplos en el extranjero y aún así los que los conocemos de cerca conocemos los problemas de gestión y de implementación. Yo no conozco los detalles que comenta Igor, pero bueno, pero tú estás mucho más cerca de las personas que los tienen que solicitar y de ese maltrato que comentas, que me parece completamente indefendible. Y por eso quizá lo que haya que ir haciendo es, bueno, pequeños experimentos piloto, hacer bien los números e ir viendo poco a poco qué podría pasar. Se ha hecho un piloto en Finlandia, lo que pasa es que se suspendió al de seis meses, se ha hecho otro en Irán. Yo creo que sería el momento de ir explorando poco a poco qué podría pasar. Porque una reforma fiscal, recordemos que no es solamente yo cojo hago este cambio y entonces perjudica el 10%, perjudica el 10% hoy, pero entonces qué va pasando y qué provoca esto a medio plazo. Porque lo que puede provocar en un mundo globalizado es una escapada enorme de una serie de colectivos que no nos interesa realmente que se vayan. Igual no es el 10% y es más. O sea, yo creo que son cosas que lo que hay que hacer es, cuando se toman medidas de estas que son tan fuertes y que requieren de un cambio fiscal tan importante, hay que tener en cuenta esos efectos secundarios que pueden ser muy perjudiciales a medio y a largo plazo. Y eso nos podría empobrecer muchísimo. Y podría pasar eso que comentamos, que no podamos llegar a ese estado de bienestar, que al menos tenemos unos mínimos, esperemos garantizados y desde luego que sigamos por ahí. Bueno, sí parece claro que los estudios estos que hay que realizar en el fiscal hay que hacerlos en profundidad con mucha precisión y calculando bien los pasos a dar y las consecuencias que pueden traer. Pero es verdad que sin una acción redistributiva fuerte es imposible financiar una renta incondicional de ese tipo. Una renta básica de una suficiente cuantía es imposible si no es como una reforma fiscal muy importante como no hemos tenido quizá en España nunca, como no hemos tenido nunca. En otros países igual en algún momento ha habido casos importantes, pero bueno, habría que estudiarlos y ver cómo se avanzaba. Y sobre todo eso yo creo que buscando buenos técnicos competentes y que trabajen en equipo y tengan un cierto valor de que es no solamente de una tendencia o de otra, sino que es algo colectivo, pues yo creo que puede valer mucho más los resultados de ese análisis y de ese estudio. Aunque creo que han trabajado bastante el equipo este catalán y hay otros que también han hecho trabajos al respecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Sí, en principio pasamos si queréis a las preguntas que han lanzado algunas compañeras que he estado aquí un poco recogiendo. Bueno, el tema de si el empleo dignifica, ¿no? Ha salido ya por parte de un par de personas, ¿no? He preguntado, por ejemplo, a Itziar si significa el empleo o, en su caso, significa la renta y la autonomía que otorga esta renta, ¿no? Ignacio también hacía referencia a la cuestión de si el trabajo dignifica, ¿no? Y también nos invitaba a buscar en Google un vídeo que se llama Rubianes, el trabajo dignifica y que, bueno, pues que según él también, no sé si lo conocéis, en mi caso no lo he visto, pero bueno, que también puede, no sé si sobre este tema queréis puntualizar algo, ya habéis ido comentando algo, ¿no? Igual hay posturas así diferentes, o si alguno quiere hacer alguna otra aportación. O en principio creo que está todo bastante, ¿no? Creo que ya hemos ido comentando. Bueno, yo, por hacer una puntualización, bueno, no he visto ese debate, ese vídeo, pero seguro que hay algún trabajo enormemente indecente, ¿no? Que efectivamente, al final, todos conocemos y del cual todos nos avergonzamos de que eso exista, ¿no? En una sociedad que nos llamamos sociedad avanzada. La razón por la cual yo comento que dignifica el empleo claramente es como vehículo de renta, pero como vehículo autónomo de renta, ¿no? La renta dignifica porque te permite vivir, pero es que en una sociedad avanzada, en las sociedades, yo ya no diría solo avanzadas, realmente necesitamos unos recursos para vivir y en ese sentido el empleo es el máximo dador de esos recursos. Yo no digo que tenga que ser el empleo de las ocho horas mal pagadas, no, no, no lo digo así, pero es verdad que necesitamos obtener recursos para vivir y en ese sentido para mí el empleo es un vehículo claro, pero no obstante, claramente tenemos la ciudadanía que luchar contra esos empleos absolutamente indecentes y que además, por desgracia, lejos de disminuir, están aumentando. Vale, perfecto, gracias, Sara. Vale, otra vez nos... En un momento, el trabajo indecente entonces no dignificaría, pero un trabajo decente que aporta a la comunidad sí que... Van París decía esto, la renta básica no viene para que la gente esté sin más, sin hacer nada. O sea, no se vería de alguna manera con buenos ojos por parte de la sociedad ni sería digno de admiración el ciudadano que cobrase su renta básica e hiciera con ella lo que le diera la gana sin aportar nunca, no haya un empleo con contrato, no, no, ningún trabajo de tipo de cuidados o de ayudar en el hogar o de ayudar en un trabajo comunitario o lo que fuera. Es decir, lo que dignificaría es, bueno, que él en su libertad tiene otro modo de aportar algo a la comunidad, pero que hay que aportar algo a la comunidad parece claro. O sea, él lo decía. Otra cosa es que los mecanismos para hacerlo es obligatoriamente igual son contraproducentes y que igual hay otros modos de hacerlo. Atkinson pedía una especie de compromiso moral más que una obligación jurídica. Pero, bueno, caben muchos matices, pero desde luego sí que dignifica más un empleo con un contrato sin él o trabajos, por ejemplo, de cuidados, por ejemplo, eso dignifica mucho. La persona que lo hace, si lo hace bien, claro, no es clavizada. Y si es de un modo respetuoso, de un modo decente, etcétera, etcétera, ese es el tema. Entiendo yo que desde ese punto de vista iría por ahí. Ojo, yo es que creo que es un debate que está tan atravesado por la concepción moral que cada cual tenemos de lo que es el ser humano y qué deberes y qué obligaciones tiene el ser humano que me resulta muy difícil afrontarlo en términos objetivos. Y la cabeza se me está yendo todo el rato al clásico la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y cómo en los inicios de la época capitalista, aquella ética protestante que decía que el ser hacendoso es sinónimo de estar bendecido por Dios desde tu nacimiento, creo que no estoy desbarrando mucho, cómo se aprovecha y se convierte en algo totalmente funcional para el sistema. Entonces, ¿por qué es más digno una señora que trabaja en una serie que gana 2.500 euros al mes que el nieto del Borbón, que no da palo al agua y tiene un estipendio mensual de 10.000 euros? ¿Cuál de esas dos personas es más digna? No son dignas per se por el hecho de ser personas. No, porque, digo, el nieto del Borbón es un parásito y está en su derecho de ser un parásito, mientras lo permitamos. Es decir, ¿por qué es más digna la señora que trabaja en la acería? Ahora, ¿qué dignidad tiene el hecho, tengo aquí una obra en frente de casa, ¿qué dignidad tiene estar 8 o 9 horas al día poniendo tochos de ladrillos subido a un andamio? Per se, per se. Me cuesta, me cuesta. Es más digno ese señor que está poniendo ladrillos que el que vende poesía a cambio de unas monedas que le echan. Me cuesta separarlo de la moral, de verdad. Me cuesta, creo que está muy atravesado. Sí, yo ahí estoy de acuerdo. Yo creo que, claro, esta palabra dignidad, ahí en ese sentido está siendo un poco más filosófico y en ese sentido yo lo comparto contigo. ¿Qué tenemos que decir nosotros sobre una persona digna porque tenga o no un empleo? Y es verdad que en eso viene un poco porque estamos en la sociedad en la que estamos que parece que todo se tiene que vehiculizar por medio de un empleo y además un empleo socialmente bien visto o lo que sea. En ese sentido, yo sí estoy de acuerdo contigo, que para eso haría falta una reflexión muchísimo mayor. El único tema es, bueno, una persona es tan digna o no por vivir, por ser un ser vivo más, y si esa persona no quiere tener un empleo y quiere vivir así, pues fenomenal. Otra cosa es que entonces la sociedad tenga que darle a esa persona unos recursos para que efectivamente viva sin trabajar porque esos recursos se los tiene que quitar de otros, de otros que realmente aportan. Por eso entra ahí el debate un poco de aportar, ¿no? Básicamente porque al final los recursos públicos salen de la ciudadanía y salen de los impuestos. Y los impuestos se generan sobre quien trabaja porque básicamente es la renta de las personas físicas. Entonces, claro, a mí personalmente me parece súper digna una persona que no quiera trabajar, que no quiera tener un empleo y que viva como le dé la gana, faltaría más. Tan digna como cualquier otra. Pero claro, cuando ya entramos en que si se le da o no unas rentas a una persona que realmente va a tener que sacarlas de quien trabaja, bueno, pues empezamos a entrar ahí un poco, no tanto igual en dignidad, como tú comentas, porque es verdad que me parece que es una palabra, digamos, probablemente muy fuerte. Pero sí como que algo tenemos que aportar si decidimos vivir así, ¿no? Que es que los recursos públicos salen de los impuestos. Otra cosa es que nos organicemos como sociedad de una manera completamente diferente. Pues entonces estaríamos en otro esquema, ¿eh? Que probablemente tan válido, ¿eh? Es verdad que nos estamos metidos en un esquema que viene heredado y que estamos aquí y que, bueno, en el que jugamos este papel, pero podríamos estar jugando otro. O sea, yo creo que nos viene todo mucho heredado y en la palabra dignidad puede estar también muy condicionada. Muy condicionada por moral, por la historia, incluso por temas religiosos. Yo por ahí no me metería en este debate. Añado un poco a este tema que también comentaba, ¿no? Creo que comentaba Itziar, la pregunta de cómo definimos el no hacer nada y lo que definimos como contribución social, ¿no? Porque estábamos comentando un poco que, digamos que está esa moral que existe, ¿no? De alguna forma. Pero quién define, ¿no? Y cómo se define lo que se considera que es dignificado, ¿no? Un poco lo que comentabas, ¿no, Igor? ¿Cómo se decide eso? Es decir, hay una vara de medir, ¿no? Claro, quién la tiene y quién tiene el poder, ¿no? De decidir esto. No sé si algo, me imagino que nadie sabe la respuesta a eso. Para mí es complicado el tema y la palabra probablemente no sea dignidad. El problema igual es algo de solidaridad. Es decir, si vivimos en el reino de la abundancia, pues todas las necesidades están satisfechas. No hay por qué trabajar nadie. Pues hay todo el mundo que haga lo que le dé la gana. Pero si hay necesidades que satisfacer y que no las produce nadie, hombre, pues si tú recibes algo para satisfacer las tuyas, echa una mano para que otro satisfaga las suyas. No sé de qué modo. No tiene por qué ser con empleo saladeado, ni tiene por qué ser pasando una factura de autónomo, ni tiene por qué ser un trueque. Puede ser cualquier cosa, pero una especie de solidaridad de que si hay gente que no tiene satisfechas todas sus necesidades, como tú tienes las tuyas, hombre, que tú te quedes al margen sin aportar nada. Yo me acuerdo que el propio Van Paris decía que esto, que la sociedad no... Un tipo de estigmatización que podría pasar ese colectivo sería el de los que cobrando la renta básica con ostentación no hicieran nada por los demás. O sea, ostentación de no hacer nada. Otra cosa es que es muy distinto el que tenga que entrar por una dinámica de un trabajo salariado, de tú decías ocho horas con bloques. Bueno, hay miles de trabajos distintos, no tiene por qué ser trabajos que no te gusten. Pero aportar algo. Si tú recibes algo de la sociedad, aportar algo a la sociedad. Salvo que estés en el reino de la abundancia o pues claro que allí... También nos contaron la fábula aquella de lo de la manzana y salir del paraíso y te ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? En el paraíso se vivía sin trabajar y luego había que trabajar. Bueno, ver el trabajo como un castigo no es ese enfoque de trabajo, es un enfoque de solidaridad sería únicamente. Pero con un nivel de actividades muy diversas que pueden ser las más importantes que hemos dicho que pueden ser las de la reproducción, la conservación de la vida, los cuidados, la atención. Sin eso no puede funcionar ninguna economía ni de mercado ni de planificación central ni de nada. Si no hay una economía de cuidados ahí que está funcionando, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, vamos a pasar igual a una pregunta menos filosófica que también comentaba alguno de los compañeros. Planteaba si, bueno, vosotros consideráis que los empresarios puedan aprovechar la renta básica para bajar los salarios de los empleos. Comentaba, pues eso, que con las Kelly, por ejemplo, ya intentan pagar lo menos posible, ¿no? Incluso sin renta básica. Y, bueno, referencia a esto, Sara, tú antes has comentado, ¿no? El tema del salario mínimo. No sé si quieres ampliar un poco o... Sí, bueno, y una de las alternativas, de hecho, ya no solo la renta básica o la renta, cualquier ayuda, ¿no? También esos complementos salariales que están también sobre el tapete, ¿no? Y sobre el debate. Es si algunos salarios de esas personas que son trabajadores pero pobres podrían realmente complementarse. Pues a mí lo que me pasa es que con todo este tema, al final, estamos permitiendo a los empresarios seguir utilizando una mano de obra muy barata para sus fines. Y entonces estamos permitiendo esto que está existiendo, que es esta devaluación salarial. Y a mí esto me duele mucho porque estamos como perpetuando el sistema. Y es, bueno, como tú ganas poco, lo que voy a hacer yo, Estado, es pagarte un complemento. No. Lo que tendríamos que hacer la ciudadanía es obligar a que haya unos empleos mínimamente pagados. Y entonces esto es un poco lo que, de alguna manera, posiblemente, la sociedad civil somos los que tendríamos que ir, bueno, de la mano y empoderarnos. Y exigir que no haya... Y no sé muy bien cómo hacer esto. Yo creo que hay igual, Igor, que está en un sindicato, tiene mucha más posibilidad. Claro, yo desde mi mundo no sé muy bien cómo hacer esto. Pero de alguna manera, sí que creo que la ciudadanía deberíamos empoderarnos para exigir que esto no exista. Porque a mí me parece que hace falta muchísimos recursos públicos para pensiones, para educación y para sanidad, como para que tengamos que estar complementando los salarios de personas a las que se les paga poco para que se les pague más. No, no, no. Es que tenemos que exigir que se les pague más. Esta es mi visión. Y entonces, nos estamos instaurando en este principio del trabajador pobre y de los salarios y de las condiciones precarias. Y parece que de ahí no podemos salir. Pues probablemente hay que salir y entonces, hay muchísimo fraude, pues habrá que perseguirlo. Hay muchísimas personas que están trabajando con unos contratos parciales firmados, pero que están trabajando muchísimas horas más. Pues habrá que perseguirlo y penalizarlo muchísimo. Yo pienso que ahí tiene que ir por delante o por lo menos más avanzada la regulación de lo que está yendo, una supervisión y desde luego una penalización al fraude y a las malas prácticas que sea ejemplar para que esto empiece a desincentivar de una manera que cambie el comportamiento porque estamos instaurados en este comportamiento y que además parece que nada pasa. Esto a mí me parece muy preocupante. En este sentido, bueno, te añade, Igor, porque imagino que saldrá del tema, planteaba Ángel si precisamente con una renta básica y incondicional daría un mayor poder de negociación a la parte trabajadora, tanto individual como colectivamente y quizás esto permitiría precisamente que esa demanda de trabajos en unas funciones tan precarias disminuyera y por lo tanto obligara, por ejemplo, a los empresarios a cambiar un poco esas políticas. Adelante, Igor. No, digo que este es el clásico, este es un clásico, es un clásico, como otros, hay muchos clásicos en estos debates. A ver, yo parto de una tesis que es el empresariado va a intentar todo lo que tenga a mano para bajar los salarios y aumentar beneficios. Por definición, por definición. Entonces, digo, va a intentar utilizar todo lo que tenga a su mano. Claro, es innegable, o sea, es innegable una renta básica y incondicional, es innegable que incrementa, desde el punto de vista que incrementa tu autonomía personal, y reduce tu dependencia respecto del empleo, de la necesidad de estar empleado o empleada, es innegable que incrementa tu poder individual de negociación. Eso no creo que está fuera de duda. A partir de hay y de manera adicional, la renta básica y incondicional nos da, incrementa mucho el nivel de negociación o el poder de negociación colectiva. Estamos hablando, podríamos hablar en términos de que tendríamos todos y todas un convenio colectivo que nos garantiza un nivel mínimo de subsistencia y que a partir de ahí y que a partir de ahí nos sentamos y vemos qué trabajos queremos, qué trabajos no queremos y en qué condiciones queremos esos empleos, perdón, por haber utilizado la palabra trabajo de manera indebida. Sí, y claro, es un planteamiento que no tiene nada, yo claro que estoy de acuerdo como decía Sara, no podemos destinar las rentas garantizadas a complementar salarios de miseria porque lo debería estar pagando el empresariado porque lo está extrayendo desempleo, lo está extrayendo y se lo está metiendo en el bolsillo en lugar de revertirlo. Obviamente, obviamente, aquí lo que es, claro, la renta básica y incondicional es otro paradigma, no viene a complementar sino que dice nivel de salida igual para todo el mundo y a partir de ahí vamos a ponerle coto, claro, la renta básica, decía antes, no es una propuesta mágica, si no viene acompañado de toda una batería de cuestiones, pues tampoco puede desarrollar su potencia, por decirlo, ¿no? Vamos a ver, vale, es que recasco a los dos. Bueno, alguna de las, otra pregunta que lanzaba Íñigo, comentaba un poco el tema de, de la evolución de los puestos de trabajo, ¿no? Que habéis estado ambos comentando y él comentaba que, bueno, que había una creciente bajada de las horas totales trabajadas al año, ¿no? Más allá de que el trabajo evolucione o no. Y entonces, él planteaba, ¿no? Que eso que cada vez hay más empleos parciales, ¿no? Más jornadas cortas, no deseadas y que cuando se analiza esto, ¿no? Desde el ámbito de la robotización, de la operización, si consideráis que es correcto fiarse, entre comillas, de las encuestas de paro, ¿no? De los, precisamente, de los indicadores que nos indican igual en ese sentido pues una evolución, pero en qué condiciones, ¿no? Entiendo que va por ahí un poco la pregunta. Y aprovecho para también para unir, ¿no? Con otra pregunta también relacionada que si, por ejemplo, no sería una alternativa disminuir la jornada laboral de todas las, de las trabajadoras, ¿no? Y por lo tanto, repartirlo en más trabajos que es algo que, que por ejemplo en otros países, ¿no? Pues el tema de la disminución de la jornada laboral es algo que ya se está planteando y, bueno, poniendo en práctica. No sé cómo lo veis. Bueno, no sé, no sé si le voy a contestar bien a Inigo. Es verdad que, o sea, nosotros cuando miramos, nosotros tenemos, analizamos dos cosas. Normalmente, efectivamente, como te dices, la encuesta de la encuesta, la encuesta de población activa en la cual el paro se mide según lo que dice la persona. Entonces, la persona dice, ¿estás trabajando? Tiene que decir no. ¿Estás buscando un empleo? Tiene que decir sí. ¿Estás disponible para trabajar? Debería de decir sí. Y además, ¿cómo estás buscando empleo? Y tienes que estar buscando empleo de manera al menos activa. O sea, no vale con estar apuntado en los servicios públicos de empleo. Así se registra el paro en la EPA. Y luego hay otra manera de registrar el paro que es en los servicios públicos de empleo en el cual es el paro registrado, que es un poquito diferente. Ahí no hay encuestas. Por tanto, ahí cuando una persona pierde el empleo y pierde un contrato, se registra como persona parada. Y eso no es una encuesta. A ver, lo que sí es verdad es que se está detectando tanto en las encuestas oficiales, las encuestas de población activa como en los registros, una disminución en las horas, pero son horas, sobre todo las registradas, pactadas en contrato. Una cosa es eso y otra cosa son las horas trabajadas. O sea, que si además está habiendo fraude y se están registrando en contrato menos horas que las horas realmente trabajadas, pues entonces ahí tendríamos una posible incompatibilidad. Pero sí que es verdad que está habiendo una disminución en las horas que se registran en contrato. Pero sobre todo en las personas más jóvenes y en puestos poco cualificados. Normalmente una de las cosas que hemos visto es que a partir de los cinco o seis años de experiencia laboral, prácticamente todo el mundo que quiere trabajar a jornada completa está trabajando a jornada completa. La jornada parcial entra a formar parte de la sociedad solamente en mujeres. Solamente. Y la jornada parcial no es algo que existe en el hombre a partir de los 27-28 años. O sea, que es una cosa estrictamente de mujeres y que tiene muchísimo que ver con su dedicación a los cuidados y con su no poder conciliar la vida laboral con la vida personal. En ese sentido es una jornada parcial involuntaria. La mayoría de estas mujeres dicen que quisieran trabajar más horas. Y en ese sentido, pues trabajar menos horas en España no sería una solución porque esas personas ganarían todavía menos renta. A no ser que pretendamos ganar exactamente lo mismo con menos horas que no es fácil de vender, quiero decir, en estos momentos. Entonces, si asumimos que queremos trabajar más horas lo que hay que tratar es que realmente aumente la intensidad laboral. Y para mí eso va por erradicar estos puestos de trabajo tan precarios que tan poca intensidad laboral dan que muchas veces son empleos de fin de semana de lunes a viernes o durante los meses de invierno y se les despide durante los meses de verano, hay múltiples posibilidades o personas que están continuamente cayendo al desempleo. Esa gente tiene muy baja intensidad laboral. Y por tanto, sí es cierto que estamos asistiendo y probablemente unido a proceso de robotización pero también a ese proceso de degradación de las condiciones laborales a una menor intensidad laboral sobre la que yo creo que hay que pelear. Porque otra de las cosas que hemos visto en varios estudios es que cuando los jóvenes empiezan con intensidades laborales pequeñas, es decir, con jornadas parciales o con muchas interrupciones, eso les arrastra a medio plazo en su trayectoria laboral. Vale, es correcto, Sara. No sé si quieres hacer algún apunte o aportación. Bueno, a ver, yo digo, es verdad que estoy aprendiendo mucho de Sara porque tienes muchísimos elementos que pones encima de la mesa y que me están ayudando a entender o a ver desde esta perspectiva algunas cuestiones. Digo, a ver, yo la cuestión que planteaba Íñigo no sé si va más en términos más globales y demás, pero bueno, como me parece bien el prisma de la intervención anterior, a ver, está, digo, yo creo que con el tema de la parcialidad hay una cuestión que es innegable y es que la parcialidad la sufren innegablemente mucho más las mujeres que los hombres, que es involuntaria y que además y que la parcialidad desde la reforma laboral, creo que no sé si es la del 12 o la del 13, es un régimen de absoluta flexibilidad en el que estás absolutamente a merced de las veleidades de tu empleador. Es decir, porque cualquier persona que tiene un contrato de dos horas al día de tres o de cuatro o que tiene un contrato de fin de semana de doce horas el fin de semana, en cuanto le ofrecen la posibilidad de incrementar su jornada a través de las horas complementarias conjunturalmente va a decir que sí, aunque eso le destroce la conciliación, etc. Es decir, y eso es así en sectores completos, no estamos hablando de pequeñas experiencias, estamos hablando que sectores como los grandes almacenes, sectores como el telemarketing y otros tantos funcionan con ese régimen de trabajo y son sectores absolutamente feminizados, pero además de eso yo creo que de la misma manera que hace 20-30 años las personas que en aquel momento éramos jóvenes nos decían que la precariedad era una enfermedad que se pasaba con el tiempo y luego nos hemos dado cuenta que no, o sea, que la precariedad se hizo mayor contigo, se hizo adulta junto contigo, yo creo que con este fenómeno de la ultraflexibilización nos va a pasar absolutamente lo mismo y es que para el empresariado esto es una bicoca, es una bicoca porque en el fondo tú tienes trabajadores y trabajadoras prácticamente sin calendario, sin calendario y esto y ya no hablo solo por desgracia de empresas privadas con ánimo de lucro es que lo vemos hasta en entidades sociales sin ánimo de lucro que te plantean abiertamente que necesitan tener un determinado contingente de personas sin calendario laboral porque necesitan esa flexibilidad entonces es decir pues esto tiene pinta de que o lo frenamos o lo frenamos o nos va a perseguir igual que el teletrabajo que esto daría para otra otro ciclo entero de sesiones y ya vería a partir de ahí si se puede reducir la jornada sin reducir salarios y demás yo creo que el capital tiene un margen inmenso el capital tiene un margen inmenso y además o sea no soy un especialista en datos y mucho menos en memorizarlos porque al ser de letra cuando junto muchos datos se me empiezan a revolver pero el otro día veíamos como es un ejemplo que los millonarios en Estados Unidos este año de pandemia han incrementado no sé cuánto tanto por cien su renta pero bueno y si vemos cómo es la distribución de la renta en el Estado español vemos cómo el capital ha ido ganando posiciones entonces eso nos da una imagen muy clara del margen que el capital tiene a la hora de redistribuir claro si pensamos al final de la tubería esto es si pensamos en que una empresa de telemarketing que tiene unos márgenes de beneficios muy escasos porque está al final de la tubería porque es la última de las contratas que esa pongamos telefónica o pongamos Iberdrola o pongamos quien pongamos tiene y en términos empresariales ya ha apretado es decir la plusvalía que esa empresa de telemarketing consigue aún con todos los dispositivos de explotación de la fuerza laboral que utiliza es muy escasa es muy escasa si vemos las cuentas anuales y demás claro pues hay justo si vemos el último fragmento si vemos el final de la tubería es que no hay margen no no pero veamos en conjunto o sea veamos toda la cadena productiva veamos toda la cadena de valor que tienen los productos que tienen las empresas y nos daremos cuenta que hay margen y que hay bastante margen para hacer reducciones de jornadas sin afectación al salario y más si tenemos en cuenta los previsibles incrementos de productividad vía digitalización etc etc claro que sucede que eso van a pretender que vaya a sus bolsillos no van a pretender que vaya a renta de las personas trabajadoras digo vale os son dos que ricas con Igor desde luego el tema del poder que tienen las empresas en este sentido es algo que ha ido saliendo también en algunos comentarios en algunas preguntas que se planteaban por ejemplo alguna persona comentaba precisamente la posibilidad de poner límites a los beneficios o a las ganancias de ciertas empresas o de ciertas personas precisamente para abogar por esa redistribución de la riqueza que hemos ido comentando a lo largo de toda la exposición que es algo creo que en eso estamos de acuerdo que es algo imprescindible necesario y que sin ello pues precisamente no podemos apostar por esa erradicación de la pobreza y demás hay algunas otras preguntas relacionadas con el tema de algunos pruebas piloto que alguna compañía ha comentado que en Australia por ejemplo tenían un derecho a recibir un importe mensual suficiente para cubrir las necesidades básicas y necesidad de trabajar no sé si conocéis algo de este tema y podéis hacer alguna punta así breve vamos a pasar Australia en concreto no tengo referencia no yo tampoco yo conozco la experiencia que ha habido en Irán otra experiencia que ha habido en Finlandia pero no conocía la de Australia pero yo creo que todas estas pruebas pilotos son buenas yo creo que es bueno que se pruebe y que vayamos viendo y que vayamos conociendo más que nada no vaya a ser que hagamos un paso que después nos perjudica a los trabajadores esto es a mí lo que más miedo me da entonces yo creo que todo lo que veamos y la evidencia que se vaya acumulando buena será para que vayamos aprendiendo porque es verdad que la cosa está cambiando muy rápida y lo que hoy parece a mí personalmente inasublim fiscal que yo requeriría igual dentro de 5 años no lo es o sea que yo creo que nadie lo sabemos estamos en una situación de enorme incertidumbre nos servirá a todos para aprender desde luego es un tema que también ha salido en algún comentario el tema de lo que comentabas antes Sara la cuestión de si el hecho por ejemplo de hacer pruebas piloto en algunos en algunos sitios concretos por ejemplo en los países entre comillas desarrollados que efectos secundarios tendría en otros países y en la desigualdad internacional por un lado lo que comentabas un poco de la fuga de los ingresos que puede ser por ejemplo de las grandes fortunas o de las grandes empresas y también si esto tendría una inclinación a la extrema pobreza en los países pues menos desarrollados no sé si en este sentido por ejemplo desde la propuesta de renta básica que realicéis Igor cómo os planteáis esta problemática por ejemplo a la hora de implantar una renta básica en el país vasco hombre a ver somos muy conscientes de la sociedad y de la coyuntura en la que operamos y operamos en una coyuntura en la que cuando alguien habla de subir el tipo efectivo del impuesto a sociedades un 2% poco más que parece que se están haciendo planteamientos requisatorios y ya se empieza a hablar de que el empresariado guipuzcuano va a cambiar su sede social y se va a ir a la Rioja se va a ir a Bayona o se va a ir a nosotros nos estamos hablando de que tenemos enfrente una de las patronales más desvergonzadas más desvergonzadas de todas las que existen vivimos en el territorio en uno de los territorios a nivel europeo con menor presión fiscal vivimos en uno de los territorios a nivel europeo con menor gasto social y por tanto vivimos en uno de los territorios donde menos riqueza se redistribuye y estamos hablando precisamente de que no somos un territorio pobre de que estamos en un territorio donde hay riqueza y donde hay mucha riqueza y donde los ricos los ricos se permiten se permiten amenazarnos constantemente entonces somos conscientes que cuando alguien cuando una se lanza a hacer una se lanza a hacer una propuesta como la renta básica incondicional a defenderla pero lo mismo que cuando una se lanza a la pelea sindical es consciente de lo que tiene adelante y es consciente de que esto no es pacífico y es consciente de que de que la de defenderla que defender la renta básica incondicional no es una cuestión que vayamos a ganar intelectualmente intelectualmente o por convencimiento de argumentos porque no estamos en ese tipo de sociedad esto solo se va a conseguir si somos capaces de articular un movimiento potente que lo defienda y que haga que el empresariado tenga que ceder posiciones es que los avances sociales solo se consiguen así no se consiguen de otra manera es que recasco Igor justamente alguien comentaba así una pregunta si precisamente es el único motivo de no implantar una renta básica incondicional decente es la reacción que se puede provocar en los poderes económicos si deberíamos resignarnos o no pero bueno creo que en ese sentido ya un poco lo has contestado tú mismo bueno hay algunas nos quedan algunas preguntas más que están digamos que están relacionadas quizás con otros temas también ha habido algunos comentarios en cuanto a en cuanto pues precisamente como habéis comentado en cuanto a la necesidad de valorizar los trabajos de cuidados en cuanto a diferenciar precisamente lo que es el empleo y lo que es el trabajo y bueno sí que sí que en el sentido bueno ahí en el chat se aceleró también un así pequeño debate entonces bueno como son mi cuarto ya va siendo hora de igual un poco ir cerrando pues bueno sí que me parece igual oportuno pues bueno hacer así una pequeña ronda de conclusiones bueno un poco también para porque se han comentado bastantes temas entonces entonces bueno en el sentido yo he recogido algunas algunas cuestiones que me han parecido bastante interesantes y que precisamente pues en algunas igual en este sentido las invitadas coincidíais o no yo creo que por ejemplo pues eso en la cuestión de la necesidad de una redistribución de la riqueza creo que eso ha quedado palpable durante vuestras intervenciones la necesidad de que esa riqueza se redistribuya también desde esa mirada de solidaridad de cooperación más allá de la competitividad que nos venden en el sistema capitalista actual y por supuesto también la necesidad de tener una visión ampliada del trabajo de alejarnos un poco de esa centralidad del empleo de ese enfoque necesariamente del empleo y ir más allá y considerar por ejemplo muchos otros trabajos que son imprescindibles para la vida y que actualmente no se les está dando el valor que merecen por otro lado la necesidad de realizar esa transición ecológica que ambos comentabais y que probablemente sea una necesidad imperante en el futuro del empleo precisamente por los límites ecológicos que bien comentaba Igor al final iremos viendo cómo en el futuro estas empresas precisamente tendrán que ir transicionando y si precisamente esos nuevos empleos que se creen serán en unas mejores condiciones no hay entraba un poco la duda pero bueno en general en este sentido creo que estábamos un poco de acuerdo en el tema de la transición y luego finalmente ha sido un tema que también me ha parecido interesante que bueno también lo tratamos el tema de la reforma fiscal en el anterior debate pero bueno lo interesante de precisamente la necesidad de tener una reforma fiscal importante para que realmente una renta básica incondicional y universal fuera realmente viable y esto una vez más ponen en valor esa necesidad de las personas y de la sociedad de las comunidades de precisamente abogar por esa solidaridad por dejar de señalar al lado como decía Igor por dejar de plantear la duda de la duda sospecha ya antes de plantearnos nada más entonces bueno he visto así un poco algunos puntos a considerar no sé si así Sara y Igor queréis hacer un pequeño bueno así un último apunte algo que bueno que os relacione también un poco relacionando al futuro como veis en el futuro pues eso la posibilidad de implantar una renta básica universal u otras propuestas que puedan ser interesantes para un poco para resolver estas problemáticas relacionadas con el empleo bueno yo solamente ya por terminar yo veo tan imposible o implausible o alejada de cualquier posibilidad una renta básica universal que quizá mi situación pragmática también me hace pensar que lo que tenemos que intentar es que las rentas garantizadas o rentas mínimas mejoren muchísimo entonces bueno es posible y es así y se requieren condiciones pero yo creo que tenemos que ir hacia agilizar esas condiciones hacia que no haya tanto requerimiento exante y hacia que existan mecanismos que yo creo que va a haber de mayor información de mayor transparencia que posibiliten que no sea esta carga la ciudadanía y de hecho yo creo que en muchos casos en este sentido el cambio tecnológico puede ayudar puede ayudar porque puede ser ya que unos ciudadanos tengan simplemente que meter una serie de datos y que no tengan que enfrentarse a alguien que efectivamente está con la sospecha yo creo que debemos de ir por esa dirección y ahí la digitalización nos puede ayudar podemos crear muchísimos mejores mecanismos de solicitud de estas rentas y no poner tanta carga en el exante sino en el exposto y por tanto si en un momento determinado luego se hace una supervisión y efectivamente pues no se daban las condiciones pues se tendrán que revertir pero que no sea tan pesado tan costoso estos requerimientos que bastante sufrimiento están pasando la mayoría de las personas que tienen que acceder a estas rentas por su extrema vulnerabilidad yo apostaría un poco por esas mejoras quizá por esa postura mía pragmática vale se me explica Sara Igor no pues yo por mi parte yo creo que también desde el pragmatismo pero en mi caso el pragmatismo me lleva a otras conclusiones y desde estar convencido de que las rentas garantizadas son irreformables porque tienen tienen el pecado en su origen en su propia concepción yo creo que la mejor oportunidad que tenemos es la ILP que se puede registrar en el Parlamento Vasco y que dentro de pocas semanas esperemos que empiece a coger ya cuerpo y dinámica de recogida de firmas y demás yo creo que es una oportunidad de primer nivel para afrontar este debate de verdad y afrontarlo al más alto nivel posible y yo además creo que hay en la promotora de la ILP hay un equipo de personas magnífico de militantes de distintas esferas de gente con mucho recorrido de gente que tiene mucho que aportar a esta sociedad y que con ellas y con lo que podamos sumar otras y otros también vamos a ser capaces de hacer un movimiento fuerte y que consiga de verdad meter este debate meterlo con fuerza y que el Parlamento lo tenga que tomar en consideración Javier quieres hacer un pequeño apunte también así como recogida de alguna conclusión o así antes ha quedado bastante visto todo el panorama de opiniones sobre ello y que nos queda mucho que avanzar en ese debate de que vaya más gente que vaya viendo la problemática a la que tenemos que dar respuesta Vale bueno pues nada vamos a ir cerrando que bueno yo creo que ya va siendo hora disculpad a las personas que bueno que igual en último momento habéis mandado alguna pregunta y no la hemos podido contestar hemos intentado también pues eso un poco recoger las que estaban más relacionadas con la temática pero bueno desde luego son temas transversales que a lo largo del ciclo hemos ido viendo que bueno que van saliendo en hay temas pues eso que salen han salido en todos los debates ¿no? el tema de la comparación de las rentas mínimas la renta básica universal si debería ser un derecho ¿no? o un no sé la renta básica debería considerarse una inversión o una inversión en vez de un gasto bueno han salido numerosas temáticas entonces bueno nosotros desde luego por nuestra por nuestra parte de parte de Economistas y Funtales pues eso darás las gracias por haber participado en este y en el resto de los debates del ciclo que bueno que esperamos que humildemente pues haya servido un poco para fomentar este debate dentro de los diferentes espacios que también haya servido para resolver dudas para aclarar y sobre todo pues eso para continuar hablando un poco debatiendo sobre el tema para plantear opiniones a favor y en contra porque consideramos que eso es lo precisamente lo importante ¿no? y efectivamente como decía Igor pues también la confiamos en que la ILP que bueno que estáis promoviendo desde diferentes colectivos y que está teniendo un apoyo muy fuerte pues que también sirva para eso para sacar el debate a la calle y para pues eso para seguir continuando hablando de la renta básica y también pues para digamos tener pues también una propuesta más fuerte con mayor apoyo social y que esto pues se ayude también un poco a compensar esos puntos débiles ¿no? que se pueden ver que se han ido viendo en numerosos debates ¿no? y que en muchos casos pues se refieren un poco a esa apelación ¿no? de esa solidaridad y a la colectividad de la sociedad ¿no? entonces bueno por nuestra parte pues eso daros las gracias por supuesto a Sara y a Igor por participar en el debate y por bueno por contarnos vuestra experiencia y vuestro también desde vuestro aprendizaje y bueno a todas las que habéis estado comentando en el chat y mandando preguntas pues también yesker y bueno pues que por nuestra parte desde luego continuaremos también trabajando ¿no? tanto de forma interna como con los diferentes colectivos ¿no? por una pues eso por una propuesta de renta básica o por una propuesta que pues eso que permita luchar contra las desigualdades erradicar la pobreza ¿no? y que precisamente nosotros desde Economistas Infanteras apostamos pues eso que es posible ¿no? una redistribución de la riqueza y pues eso contra otra forma de hacer economía pues también es posible ¿no? y bueno pues por mi parte esto sería todo daros dos gracias por parte del equipo que ha estado organizando los debates también por todo el equipo que tenemos ahí detrás además de Javier y yo y bueno y por parte del colegio también y nada que esperamos pues vernos próximamente en siguientes debates y bueno por supuesto la recogida de firmas también ¿vale? así como mi es que rosa la tegor muy bien mi es que rosa la tegor ¿vale? Gracias por ver el video.